En su visita a Valledupar, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, anunció que se abrió un proceso de responsabilidad por irregularidades en la construcción del Parque Casa en el Aire. Realizamos unos anuncios al respecto de unos procesos de responsabilidad fiscal y también de unos acompañamientos permanentes que se van a realizar frente a una gran cantidad de obras que se encuentran en amenaza de convertirse en elefantes blancos, pero también a unas circunstancias que nos preocupan como de acueducto de alcantarillado y en general, como ustedes lo pudieron ver, acorde al documento adjunto que les entregaron, pues la Contraloría continuará realizando su labor dentro del carácter de procurar evitar inicialmente acorde a las facultades de control preventivo y concomitante que se causen detrimentos patrimoniales y cuando hay, pues mirar cómo se recupera. Sobre el tema de la Casa en el Aire, nosotros hemos realizado el requerimiento al señor alcalde, el señor alcalde se ha comprometido con la Contraloría y la Mesa de Seguimiento a que esa obra debe estar colocada en funcionamiento más o menos en septiembre de este año. Considero que esa importante obra debe ser un referente desde el punto de vista cultural como inicialmente se concibió, no debe ser un monumento a otra cosa que se termine asociando con circunstancias diferentes a eso, a un homenaje al maestro Escalón, a un homenaje a la cultura vallenata y no un homenaje a la ineficiencia, a la ineficacia y a la falta de planeación. Si bien es cierto, existieron dificultades anteriormente, por ese temor no puede conllevar a que se pierda ese recurso. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.